En Centroamérica, 43 millones de personas se encuentran en riesgo por los eventos extremos asociados al cambio climático. El índice de riesgo climático en el 2014 confirmó que Nicaragua se encuentra en los cinco países más afectados en el mundo en los últimos 20 años. Actualmente, en Nicaragua estamos enfrentando la peor sequía que hemos visto en los últimos 38 años. Por ejemplo, en el 2014, aproximadamente 100.000 familias estaban en riesgo por inseguridad alimentaria. Pero esto tiene un impacto diferenciado en la vida de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, en América Latina existen 53 millones de mujeres productoras que garantizan el 50% de la producción nacional. Pero ¿qué pasa? Solamente el 23% de las mujeres rurales tiene acceso a tierra. No podemos hablar de una agenda de justicia climática si no garantizamos que se reduzcan las desigualdades de género y las brechas que existen entre hombres y mujeres. Por lo tanto, Presidente Daniel Ortega, construyamos una agenda y un plan de acción que garantice el cierre de esta brecha. Garanticemos que más mujeres tengan acceso, posesión y control sobre la tierra y los recursos productivos. Invertamos en los programas y las políticas que favorecen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Ley 717, que fue aprobada para crear un fondo para que las mujeres tengan acceso a crédito para la compra de tierra. Lamentablemente, esto todavía no se está implementando. Presidente Daniel Ortega, construyamos una agenda que garantice que más mujeres tengan acceso, posesión y control sobre la tierra y los recursos productivos. Invertamos en las políticas y los programas que favorecen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Ley 717, una ley que fue aprobada para que exista un fondo en función del crédito para que más mujeres tengan acceso a tierra. Lamentablemente, esto todavía no está siendo implementado. Implementemos y adoptemos como una política de Estado la producción bajo el modelo agroecológico y rescatemos las prácticas y los saberes de las comunidades indígenas que basan su producción en un sistema de semillas criollas. Y por último, entre otras tantas propuestas, creemos un fondo, un seguro contra el cambio climático que garantice que podamos producir ante cualquier evento extremo asociado a los efectos adversos del cambio climático.